El barco velero Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en el mío Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Me llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Y te fuiste metido, cantando, 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 cantando Gracias por ver el video. Virgen milagrosa, Virgen del Rocío, la de los ojos más hermosos de mi España, que es el país mío, que es el país mío, que es el país mío. La de la mirada, dulcemente triste, la más bonita, la más guapa, la más bella, que en el mundo existe, que en el mundo existe, que en el mundo existe. La que un día bajó del cielo y se quedó en mi tierra y un milagro ha sido. Porque Andalucía es la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Madre mía del cielo, Virgen consentida, la que bendice a cada pueblo de mi España. Desde Andalucía, desde Andalucía, desde Andalucía. Y la de la mirada, dulcemente triste, la más bonita, la más guapa, la más bella, que en el mundo existe, que en el mundo existe, que en el mundo existe. La que un día bajó del cielo y se quedó en mi tierra y un milagro ha sido. Porque Andalucía es la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Bendición 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 En los carteles han puesto un hombre que no lo quiero mirar, Francisco Alegre Yola, Francisco Alegre Yola, en el que dice vivan los hombres cuando lo aventurean. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada, ay, 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 de verena, me dice niña morena, porque me llora el carita de emperora, dame tu risa mujer, que soy torero andaluz, y llevo al cuello la truma a su cabalita azul. Francisco Alegre Torito noble, tengo un pasillo que ha trabrudao y amansarrao, Francisco Alegre Yola, mi corazón. En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venda mirar, Francisco Alegre Yola, Francisco Alegre Yola, en el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por culpa de otro querer, no nos podemos casar, ay, 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 de verena, me dice niña morena, porque me llora carita de emperora. Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas, mujer, de este torero andaluz, que lleva al cuello la cruda a su cabalita azul. Francisco Alegre Francisco Alegre Francisco Alegre Tiene un vestido, con un te quiero, que entre suspiro yo le bordé. Torito bravo, no me lo mira de esa manera, deja que adorne tu riso negro con su bandera. Torito no me lo mira de esa manera, con un te quiero, que entre bravo y amansarrao, Francisco Alegre Yola, mi corazón. Torito bravo, no me lo mira de esa manera, deja que adorne tu riso negro con su bandera. Torito no me lo mira de esa manera, en su modo te, tu y tu noble, ten compasión. Gracias, gracias. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, yo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi amor jamás falló y me mostró mil y un recodo Y más, si mucho más, viví a mi modo Esa fui yo y al repetir hasta el azar quise perseguir Si me oculté o me arriesgué Lo que para mí, yo lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y comprendí Camino largo, perdí y rescaté Mas no guardé tiempos amargos Pero yo jamás me arrepentí Si aman, todos mis sueños Todos mis sueños Quiero decirme Fue a mi manera Te pueden decir O criticar O criticar Si yo aprendí A renunciar Pero hay que morir Y hay que pasar Yo no voy a dejar Sino entregar Porque viví Siempre viví Y en los sueños Ocribe Amé Bien Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón. Hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos como soy. Soy un poco la sala y un poquito la arena. Primavera despierta en una ventana. Soledad y vacío cuando espero corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra. Que le debo a la vida tantas cosas. Que le debo a la vida tantas cosas. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorada. Pa' matar los rumores de aquella esquina. Pa' matar los rumores de aquella esquina. La estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar. Hoy, hoy quiero confesar, lo confesar. Me engañaste, me robaste mis secretos para luego Pregonarlo, me engañaste, te llevaste mi cariño para luego derramarlo Me engañaste, me engañaste, te cruzaste una tarde en mi vida Disfrazada de amiga, para luego inventar la mentira y echarla a volar Sembrar en la gente, esa duda que llega y que duele, que hiere y que mata Que se agranda y se queda por siempre flotando en el aire, escondiendo la cara Y que cruza y se arrastra como una mala hierba Y te mira a los ojos y te hace llorar Y te llena de vanas Me engañaste Me engañaste Como engaña el gavilán a la paloma, te burlaste Me engañaste Me engañaste Me engañaste Sin pudor Sin pudor Sin pudor profanaste mi vida Sin pudor profanaste mi vida Disfrazada de amiga Para luego inventar la mentira y echarte a volar Eres una mentira Eres una mentira Cuando siembras la duda que duele, que hiere y que mata Cuando callas y gritas y sufres y lloras y cantas Eres toda mentira Porque vas por la vida Porque vas por la vida Como una mala hierba Y si miro tus ojos me hacen llorar Y me llena de vanas Tú sembraste la gente Esa duda que llega, que duele y que hiere y que mata Que se agranda y se queda por siempre flotando en el aire Escondiendo la cara Y que cruza y se arrastra Como una mala hierba Y te mira a los ojos y te hace llorar Y te llena de vanas Y te mira a los ojos Que Vas contándole a la gente que te mueres tú por mí No te mueras de repente que me pones a morir Vas largando a los vecinos que si vine o que si fui Ay que ve los turbellinos que tu favor más cola muy Carlos Chi, la vía que me pidí era Carlos Chi La vía que yo te di era Carlos Chi Me robas mi Carlos Chi, mi Carlos Chi Carlos Chi, por ti pierdo yo el sentido Carlos Chi, te quiero cariño mío Carlos Chi, ay Garlo mi Carlos Chi Ven espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi Pantosta y tu mi gaito con café Pantosta y tu mi gaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi Pantosta y tu mi gaito con café Pantosta y tu mi gaito con café Tu cariño me encandila y ya dicen por ahí Que aquí yendo estoy bien linda pues te quiero solo a ti No me importa que lo cuentes porque dices la verdad Si algún día te arrepientes ya remedio no tendrás Carlos Chi, la vía que me pidí era Carlos Chi La vía que yo te di era Carlos Chi Me robas mi Carlos Chi, mi Carlos Chi Carlos Chi, por ti pierdo yo el sentido Carlos Chi, te quiero cariño mío Carlos Chi, ay Garlo mi Carlos Chi Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi Pantosta y tu mi gaito con café Pantosta y tu mi gaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi Pantosta y tu mi gaito con café Pantosta y tu mi gaito con café Carlos Chi, la vía que me pidí era Carlos Chi La vía que yo pedí era Carlos Chi Me robas el Carlos Chi, mi Carlos Chi Carlos Chi, por ti pierdo yo el sentido Carlos Chi, te quiero cariño mío Carlos Chi, ay Garlo mi Carlos Chi Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi Pantosta y tu mi gaito con café Pantosta y tu mi gaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi Pantosta y tu mi gaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi Pantosta y tu mi gaito con café Pantosta y tu mi gaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré Mi gato chimpando, mi gaito con café Mi gaito con café ¿Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente? ¿Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántos cielos de plomo? ¿Cuántas notas al aire? ¿Cuántas tardes de toro? Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos He llegado al olvido hasta mi propia voz Te hará hacia mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonrías y después te vas Y cruzas la distancia y yo me he caído aquí Pensando en ti Pensando en ti ¿Cuántas veces en sueños he escapado contigo? ¿Cuántas veces mis labios han gritado te quiero? ¿Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido? ¿Cuántas noches vagando? ¿Cuántas noches vagando? ¿Cómo un niño perdido? Vivo, pensando en ti, y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad, te miro y te sonríes, y después te vas, y cruzas la distancia, y yo me quedo aquí, pensando en ti. Pensando en ti. Del Tardón a Triana Una noche buena, yo pasaba el puente, y miré hacia el río, y en los esbelos del agua, vi la cara de un niño, un niño recién nacido, jugaba con la luna, que saltaba en sus manos, rodeado de estrellas, y me sonreía, era el niño de Dios, porque a su lado estaba, al niño le gusta Triana, al niño le gusta Triana, le gusta jugar en el río, le gusta jugar en el agua. El niño es Triana, el niño es Triana, el niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. La Virgen lo arropaba, lo arrullaba en su brazo, ante un largo camino, Pero el niño es Triana, pero el niño es Triana, no quería marcharse, lejos de Triana, y en Belén lo esperaba. Al niño es Triana, al niño es Triana, al niño le gusta Triana, le gusta jugar en el río, le gusta jugar en el agua. El niño es Triana, el niño es Triana, el niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, el niño es Triana, el niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, el niño es Triana, el niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, el niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. Será que el niño es Triana, que lo sepa el mundo entero. El niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, que lo sepa el mundo, todo el mundo entero. El niño es Triana, que lo sepa el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro, puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en lugar de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un marro sin amo, que vente al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que como me llamo, me encojo de hombros y contesto así. Yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina. Y ahora volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que lo diría que mirar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La que miente cuando besa, ya lo saben, yo soy esa. Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación. Si yo, como a ti te quiero, no quise a ninguna, te ofrezco las rosas de mi corazón. Y yo que mintiendo, me ganó la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel. Y para pagarle lo que me daría, con cuatro palabras lo desengañé. Y yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina. Y yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que no tiene interesa. La perdición, la perdición, la que miente cuando besa. Ya lo saben, yo soy esa. Lo mismo me llaman Carmen, que lo diría de Pilar. Con lo que quieran llamarme, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que no tiene interesa. Soy la que no tiene interesa. La perdición, la perdición, la perdición. No, 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 no. Gracias por ver el video Muchas gracias Gracias por ver el video Serás para siempre la playa de todos mis besos Serás para siempre el latido de mi corazón Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas Tu risa de niño, jazmines de mi primavera Mi pequeño del alma con tu piel de canela Tendrás la luna, me iré cualquier noche a por ella Tendrás en las manos aromas de jara y violetas Mi pequeño del alma con tu piel de canela Serás para siempre la causa de todos mis celos Serás para siempre el motivo que me hace vivir Serán tus besos, los únicos besos del mundo Estando contigo serán por el río mi pena Mi pequeño del alma con tu piel de canela Será tu cielo el cielo más grande del mundo Y te haré un camino de flores, escarcha y arena Mi pequeño del alma con tu piel de canela Serás para siempre la playa de todos mis besos Serás para siempre el latido de mi corazón Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas Tu risa de niño, jazmines de mi primavera Mi pequeño del alma con tu piel de canela Mi pequeño del alma con tu piel de canela Mi pequeño del alma con tu piel de canela Que se busquen a otra y que olviden mi nombre para siempre Los que no me han querido, los que me han perseguido Y me han hecho llorar Que se busquen a otra porque yo estoy herida Y aún me siento paloma y deseo volar Que me dejen la luna para mirarla Y la noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respira Que me dejen mis penas para llorarlas Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Y acaricia mi cara Que se busquen a otra y que olviden mi rostro para siempre Los que me han enseñado el sabor más amargo Y me han hecho sufrir Que se busquen a otra porque yo ya no puedo Soportar este juego Y prefiero vivir Que se busquen a otra y que me han hecho sufrir Que se busquen a otra y que me han hecho sufrir Y un lugar en silencio para el olvido Que me dejen el beso de un lugar en silencio Y un lugar en silencio para irnos Que me dejen el sueño para andar por la vida Y un lugar en silencio para irnos Y un lugar en silencio para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que me dejen el beso de una gota de lluvia Gracias por ver el video. Cuando me miras, me pones tan encendida, cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa. Cuando me tienes como un imán, me retienes y no me suelto de lo bien que tú me quieres. Siento tu boca y me pongo como loca, cuando me besas, pierdo yo la cabeza. Veneno, aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno, por este amor. Locura, aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. Tú me conoces, como jamás me supo nadie. Y así me llevas, de una mirada por el aire. Y aunque me digas, que eres lo peor que me ha pasado. Veneno, así es mi vida, y no consulto si es pecado. Veneno, siento tu boca y me pongo como loca, cuando me besas, pierdo yo la cabeza. Veneno, aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno, por este amor. Locura, aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. Veneno, aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno, por este amor. Locura, aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. Locura, aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. ¿Cuántos días más llorar es morar? Ay, amor, termina ya, no hagas más cruel, más grande tu adiós. Este adiós que se acerca más, más y más como oscuridad. Y la culpa la tengo yo, por no saber, por amar. ¿Cuántas noches más sufrir, sufrir? Ay, amor, termina ya, no seas más cruel, sin fin, adiós. Estoy consciente de que yo ya no debo tenerte más. Más que nadie lo sabes tú, tú y yo y nadie más. Te irás de mí un día. Será el más triste me da en mi vida. ¿Cuántos más? ¿Cuántos días más me quedan en ti? ¿Cuántas noches más me quedan en ti? Porque te juro que te voy a hacer feliz. Ay, como nunca lo fuiste. Ay, como nunca lo fuiste. Así es, buscarás tu hace feliz. ¿Cuántos más? ¿Cuántos días más me quedan en ti? ¿Cuántas noches más me quedan en ti? Porque te juro que te voy a hacer feliz ¿Cómo nunca? ¿Cómo nunca? ¿Cómo nunca lo fuiste? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos días más? Que sigamos juntos, hay que separarnos Aunque tú no quieras, quieras, quieras Y aunque yo no quiera Tal vez con el tiempo que nos encontremos Probemos de nuevo Y olvidemos todo Lo que ha pasado Aunque tú no quieras Y aunque yo no pudiera No nos engañemos Si después de todo Ya los dos sabemos Que ya no podremos Continuar así Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera Por muchos motivos Que hemos discutido Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera Hay que hacerlo todo Por aquel cariño Por aquel cariño Para que nos deje Siempre un buen sabor De un amor gigante Porque nos hicimos Porque nos hicimos Aunque nos peleamos Aunque nos herimos Por los celos tuyos Por los celos míos Por lo que tú quieras Por tu error O el mío Por todo ese tiempo Que hemos compartido Por nuestros recuerdos Por lo que haya sido Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera Hay que separarnos Como dos amigos Porque al fin y al cabo Es por nuestro bien Adiós sin problemas Final sin dilemas Así es que se debe Romper las cadenas De un inocente y loco amor Y desatarlo Dejarlo libre Libre, 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 libre Adiós sin problemas Final sin dilemas Así es que se debe Romper las cadenas De un inocente y loco amor Y desatarlo Dejarlo libre, 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 libre Dejarlo libre, 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 libre Y desatarlo libre Gracias por ver el video. 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 Porque me gusta que ahora lo hiciera con él porque me gusta a morir. Gracias por ver el video. 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 Estoy como una perra que me derrito por amor de la sección del señorito Señorito. Gracias por ver el video. Y el señorito Cuentan su palmito el señorito se lleva el gato al agua por ser bonito el señorito Señorito E igual en la gran vía que le ganitos en sol y en las cibeles se escucha grito decir decir a una gamberra decir de bolso y cuito estoy estoy como una perra que me derrito por amor de la sección del señorito 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 Tengo un amor que se me ha perdido que al corazón me lo va a matar que lo he buscado por todas partes y nadie sabe dónde andará alguien me ha dicho que luna llena vaya a la playa de frente al mar que lleve flores también candela y abra el camino de regresar Lleman ya está en el cielo la luna llena Lleman ya vestido blanco de frente al mar Lleman ya los pies descalzos sobre la arena Lleman ya las olas vienen, las olas van una rosa blanca una rosa blanca una rosa roja cuando el mar las coja en sus aguas las llevará cuando de las doce a encender la vela y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más me ha perdido que al corazón me lo va a matar que lo he buscado por todas partes y nadie sabe y nadie sabe dónde andará alguien me ha dicho que luna llena vaya a la playa de frente al mar vaya a la playa de frente al mar que lleve flores también candela y abra el camino de regresar Lleman ya está en el cielo la luna llena Lleman ya vestido blanco de frente al mar Lleman ya los pies descansos sobre la arena Lleman ya las olas vienen, las olas van una rosa blanca una rosa roja cuando el mar las coja en sus aguas las llevará cuando de las doce a encender la vela y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más Lleman ya está en el cielo la luna llena Lleman ya vestido blanco de frente al mar Lleman ya los pies descansos sobre la arena Lleman ya las olas vienen, las olas van Lleman ya está en el cielo la luna llena Lleman ya Lleman ya vestido blanco de frente al mar Lleman ya hay los pies descansos sobre la arena Lleman ya las olas vienen, las olas van Lleman ya Lleman ya está en el cielo la luna llena Lleman ya vestido blanco de frente al mar Lleman ya los pies descansos sobre la arena Lleman ya Lleman ya las olas vienen, las olas van Lleman ya Lleman ya vestido blanco de frente al mar Lleman ya Covid 1 Cuando'tu estas conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo o tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Y cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte y amar Todo lo que me ha dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Y cuando confía y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y no sea la tiana Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo encontró bien Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que a él no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona A esos estragos de mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame 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 Muy fuerte amor Abrázame Abrázame Abrá Estás enamorado No puede ser posible Que tú estés perdiendo el tiempo en mí Sin ser correspondido Viviendo en el olvido Llorando y sufriendo sin alivio Viviendo por vivir Háblale Decídete y dile Lo mucho que le amas Porque quizás mañana Ella se enamore de otro y nunca se entere de tu gran amor Enamórate Enamórala Enamórense El amor está En tu corazón En su corazón Todos que se encuentren y hablen del amor Yo sabré comprenderle Y aceptar que la suerte No está No está No está A mi favor Pero háblale Pero háblale Decídete y dile Lo mucho que la quieres Y dile que me quiere Si te dice que no Porque no puede ser posible Que tú estés perdiendo el tiempo en mí Enamórate Enamórate Enamórala Enamórense El amor está El amor está En tu corazón En su corazón Todos que se encuentren Todos que se encuentren Todos que se encuentren y hablen del amor Yo sabré comprenderle Yo sabré comprenderle Y aceptar que la suerte No está No está A mi favor Yo sabré comprenderle Y aceptar que la suerte No está No está No, no, no está A mi favor Enamórate Enamórala Enamórala Enamórense El amor está Enamórate Enamórate Enamórala Enamórate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.